Mi nombre es Yolanda Macías Rivera, primero madre de tres hijos, mi esposo. Me dedico a ser maestra y tengo 20 años de ser militante del Partido Acción Nacional. Actualmente soy supervisora de jardines de niños. Me gusta mucho ayudar a las personas. Siempre que tengo la oportunidad de hacer algo por ellos, lo hago con mucho gusto. Bueno, creo que desde pequeña en mi casa la política se vivía con mis papás. A lo mejor no una política de grande conocimiento. Más que nada era de las injusticias que se vivían. Entonces ellos siempre buscaban la manera de apoyar a las personas, de estar cerca de ellas y ayudarles. Entonces eso a mí me gustó. Y entonces con mis acciones, con mis acciones yo fui tratando de ayudar a las personas. Cuando me pedían ayuda o que tenían algún conflicto, trataba de ser mediadora. Siempre estar cerca de ellas y me pedían ayuda para que las llevara al médico o que les orientara en cuestión de educación, lo hacía con mucho gusto. Me gusta escuchar a las personas. Me gusta difundir cuando hay alguna información que se entere y estar al pendiente de mi gente. Bueno, yo sugeriría tres maneras. La primera sería de hacer grupos con las personas donde se sientan a gusto, donde conozcamos sus intereses, que se sientan en armonía. Y luego, segundo, una vez que ya haya esa confianza, esa comunicación, que haya proyectos, que se sientan a gusto en sugerir a la autoridad, que le den a conocer las necesidades. Eso sería en la cuestión municipal y en lo estatal. Bueno, una vez que se revise, si se cumplen esas condiciones básicas, entonces buscar el apoyo del gobierno estatal y ver qué se puede solucionar de lo que no se hizo en lo municipal. Entonces, consideraría yo tres partes. Bueno, en este periodo y en todos los periodos, siempre ha sido la participación muy activa. Siempre ha sido una participación al 100, muy efusiva. Nada, es que déjame comentar que es una participación controlada. Una participación controlada porque todos nos conocemos. Entonces, en cierta manera, hay el compromiso, hay acuerdos. Y los que saben más, en cierta manera, controlan a las personas buenas. Mira, primeramente fue el de aceptar con respeto la decisión de mi gente. Y actualmente, mi perseverancia y mi constancia con los principios del partido, del PAN, me identifica mucho en ese diálogo con las personas. Entonces, en ese diálogo con las personas es analizar, hacer un balance del cumplimiento. O sea, del cumplimiento, en cierta manera, de promesas que se hicieron en su momento. Y ahí, en esa comunicación que me empatizo con las personas, bueno, apoyarlas a que levantemos la voz cuando algo no esté bien hecho. Principalmente el hecho de vivir en armonía. Hay un vivir diario con respeto, con solidaridad. Porque en el momento que se necesita, ahí está la respuesta de cada persona donde nos solidarizamos. Hay también, bueno, los valores que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos nos legaron. Entonces, nos permite estar bien como personas. Pero déjame decirte también algo muy importante que yo considero, ¿verdad? Que son hombres y mujeres preparados e informados. Informados porque son muy comunicativos. Y luego la otra parte, porque están al pendiente ya también de la radio, de la televisión y ahorita de los medios, que son el Facebook. Pero aquí lo que yo sí pediría sería un compromiso de las personas, un compromiso de las personas para buscar el bien común. Principalmente ser empática, ser empática con los problemas de la gente y apoyarles en lo que yo pueda. Me gusta estar presente ahí y mi idea siempre ha sido escuchar. Escuchar para poder ver qué es lo que se necesita. Y estar siempre al pendiente de las personas. Eso me nace, te puedo decir, desde pequeña, estando como responsable de un barrio o responsable de los jóvenes. Se me da el estar cerca de las personas. Entonces, ahorita mi intención es ayudar, escuchar y ayudar a la gente. Eso es lo que me agrada. Gracias.